Hola, aquí un nuevo vídeo y esto solo es de información, tengo un vídeo mío de fondo para hacer spam, 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 spam con otro vídeo y que lo veáis si queréis. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, quitando eso, voy a presentar una nueva sección que será de dos personas que son niños más bellos uno por uno. Bueno, esta idea está basada en otra, para los que conozcan a Kalatras, los seres más poderosos del anime, pues quiero hacer eso pero con belleza. Y aquí también la atribución hacia ese gran... yo tuve el friki del manga y anime que me gusta mucho y he tomado la idea de ahí, entonces lo haré de esa manera. Si queremos... bueno, si queremos... yo lo haré de esta manera y subiré los personajes cada vez que me parezcan más hermosos. Y así como si fuera... hasta el último... que ya avisa de cuando sea el último y de... ¡zasca! Aquí está el último fin... aquí. Y de esto trata este pequeño vídeo. He aquí la nueva sección del canal. ¡Ahora!